En este estás afuera, la rima es la temática, nunca está compleja, esa es la problemática, de verdad, no sé que son más básicas, si tus líricas o tus fanáticas. Hey gente, bienvenidos a un nuevo video, hoy hablaremos de un tema especial, y es que vamos a hablar de nada más y nada menos que... Oye amiga, ya viste el local of beauty, está buenísimo. Super sí amiga, es mi banda favorita. ¿Banda? Pero es un videojuego. Bueno y también están otro tipo de morras básicas que hacen esto. Amiga no, ya viste que se murió la parca. Güey no, era mi cantante favorito. Pero era un luchador amiga. No es cierto amiga, era gótico. Y eso no es lo peor, sino que cuando ven un estado en Facebook también le hacen a la mamada. Ay amiga, mira este estado. Y ahora una dramaturga de la tía peli. Las rosas son flores, las fotos son fotos. El campo es cemento. Y tu vieja me la azoto. Lita amiga, super nosotras. Lita, sí, voy a etiquetarte. Sí, pon, arroba la pendeja. Ja, ja, sí, ahorita lo comparto. Tal vez me quejaré mucho. Pero en serio tengo un problema con ellas. O sea, ¿han escuchado las frases que dicen? A ver fans, díganme, ¿cuál es mi fucking meme? Like y te publico. Ay fans, ¿cómo se nota que soy única y diferente? Una relación como el Joker y la Harley Quinn. Son mis faps. ¡Wee! Acabo de ver Tommy Jerry, mi infancia. La que no es puta, no disfruta. También la que no es zorra, la dejan sola. Pero ya, ya, basta. Siento que me estoy convirtiendo en una. ¿Qué te pasa, pete? Después de esa pequeña interrupción, quiero decirles que no todo está mal. A lo mejor ser morra básica es bueno. ¿Qué tal si les damos un pequeño tutorial de cómo convertirse en una morra básica? Bienvenidos a la sección de tutoriales pendejos para gente pendeja. Paso 1. Tómate foto con todo lo que tomes o comas. Fucking meme. Paso 2. Si algo te disgusta, siempre grita que asco. Ay, que asco. Paso 3. Recuerda, si vas a tomar alguna decisión importante, públicalo en tus historias de Instagram. Tus seguidores tienen que tomar la última decisión. Quiero pintarme el pelo. Ya sé. Lo voy a publicar en Instagram. Me lo pinto, sí. No, no seas pendeja. Paso 4. Tómate foto con todos los libros que veas, aunque no los hayas leído. Mi primer libro. Lo voy a subir a Facebook. Ah, oye, amiga. Estaba viendo ese libro. A mí me encanta. ¿Ya lo leíste? No, solo es por moda. Ok. Paso 5. Sé dramática por todo. Estefania, su examen. Oh, no. Reprobé el examen. Pero es lo más especial. Es un defecto. Paso 6. El último y el más importante. Opina de todo, aunque no sepas de nada. Adiós. Yo por fin logré llenar mi álbum del mundial. Sí, me gusta más Cuauhtémoc. Es un bello. Pero Cuauhtémoc ya se retiró. Me vale madre, Cuauhtémoc. Pero ya se retiró. Bueno, entonces Trueno pa' ahí. Pero Trueno es un freestyler. Y el plus. Sé estúpida con tus amigas. Mira, una estrella. ¿Dónde? En tus ojos. No mames. Madura. Bueno, ya está aquí el video de hoy, gente. Ojalá les haya gustado mucho. Recuerden dejar like y suscribirse al canal. Que estamos a nada de llegar a los mil suscriptores. Recuerden que cada viernes estamos subiendo un nuevo videoblog. Así que quédense aquí. Quédense en Esteban Cacho con doble O. Y compartan el video. Se los repito, por favor. Quédense aquí. Y sin más, no nos hagamos del rogar. Nos despedimos. Chau.